Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a informar como lo hacemos los martes cada 15 días, vamos a informar sobre seguridad. Nos van a apoyar informando los integrantes del gabinete de seguridad y posteriormente vamos a abrir para las preguntas y las respuestas. Vamos a iniciar con el general Bucio, con cero impunidad. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Me voy a permitir informar del avance de cero impunidad en el periodo del 23 de julio al 5 de agosto. Tenemos tres extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República. Se trata de Víctor N. Antonio N., él es requerido por una corte de Oregon por homicidio en agravio de su pareja sentimental, esto en el 2016. Antonio N., requerido por una corte del estado de Ohio por homicidio calificado en 2004. Y José N., requerido por una corte del estado de Nueva York por abuso sexual y violación equiparada, cometidos entre 2009 y 2014. Adelante. Detenciones relevantes. Tenemos esta de Eric Gerardo y Lorena Yanet. Fueron detenidos en Toluca, Estado de México, por todas estas corporaciones. Fiscalía General del Estado de México, con el apoyo del Ejército Mexicano, de CEMAR, CONAO, CNI, la Fiscalía de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Tras cumplimentar una orden de aprehensión por su probable participación en el homicidio de Milton N., el Coordinador General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el pasado 21 de julio en Coacalco. Además, enfrentan el cargo de homicidio en grado de tentativa de una persona de 77 años. Él era empleado del establecimiento comercial de venta de pollo, donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos habrían participado en el trámite y obtención de las placas de circulación vehiculares de uno de los vehículos involucrados en el homicidio. Ya fueron vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta siguiente detención se trata de Brian Yair y Julio César. Fueron detenidos por la Fiscalía del Estado de Quintana Roo por su presunta participación en el delito de homicidio de un menor de edad que perdió la vida en una playa de Cancún el 28 de julio. De acuerdo con las investigaciones, cuatro hombres habrían arribado a bordo de dos motos acuáticas al área de playas de un hotel de Cancún con la intención de asesinar precisamente a Julio César, presuntamente por órdenes de Brian. Derivando esto en un enfrentamiento armado entre integrantes de los dos grupos delictivos antagónicos, en ese enfrentamiento un menor de 12 años de edad resultó lesionado de gravedad por disparo de arma de fuego, por lo que fue trasladado al hospital más cercano donde perdió la vida. Estos dos detenidos también estarían relacionados con el homicidio de dos personas ocurrido el primero de julio en un autobús que circulaba en la zona hotelera de Cancún. Adelante. Siguiente detención, se trata de Víctor Hugo, el presunto líder del grupo delictivo La Unión Tepito. Fue detenido en Cancún por la Fiscalía de la Ciudad de México con apoyo de la Fiscalía de Quintana Roo, tras cumplimentar una orden de aprehensión por su probable participación en delito de homicidio calificado, esto en el 2018, en la Plaza Garibaldi, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, en agravio de seis personas, presuntos miembros del grupo antiunión Tepito. De acuerdo con las investigaciones, Víctor Hugo se encuentra relacionado con diversas carpetas de investigación y averiguaciones previas por delitos como oposición de vehículo robado, robo agravado calificado en pandilla, robo a transeúnte en vía pública y homicidio. Él cuenta con antecedentes penales. Desde los 16 años se habría quedado al frente del grupo delictivo La Unión Tepito, luego de la detención de Roberto N. y Betito N. en el 2018. La Fiscalía ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos por quien proporcionara información que llevara a su captura o a su localización o detención. Adelante. Esta detención de Juan Gustavo, él fue detenido por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de la CONAO, tras cumplimentar una orden de aprehensión por delito de homicidio calificado en agravio de una mujer en Nezahualcóyotl, Estado de México, el pasado 4 de julio. De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba reunida con el hoy detenido y una persona más en un domicilio en la colonia Ciudad Lago, en el lugar en el que en un momento Gustavo N. la habría agredido físicamente. Además, sacó un arma de fuego, la cual disparó contra la víctima provocándole la muerte. Ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica. Adelante. En vinculaciones a proceso tenemos este caso de Rodrigo. Fue vinculado a proceso con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por los delitos de feminicidio en agravio de Irma Fregoso, vicepresidenta del Grupo Feminista 50 más 1 en Puerto Vallarta, y además por el homicidio en grado de tentativa de un hombre que acompañaba precisamente a Irma, esto el 15 de julio del 2024 en Puerto Vallarta. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas salían de una reunión en unas instalaciones de la CTM en la colonia 5 de diciembre, cuando lo había imputado, dio alcance a la activista y le disparó con un arma de fuego. Posteriormente intentó disparar contra el acompañante sin lograr accionar el arma. Irma fue trasladada para su atención médica a una clínica, sin embargo, perdió la vida. Aquí el aparente móvil de los hechos fue una venganza de Rodrigo, debido a que durante una reunión sindical no fue seleccionado para ocupar el puesto de supervisor en el condominio donde laboraba. Irma Fregoso se desempeñaba como gerente general del condominio, mientras que la víctima, la otra víctima era el jefe de recursos humanos. Esta otra vinculación a proceso de Luis Alfredo por el delito de feminicidio cometido en agravio de Norico Dayana, enfermera del IMSS en Coatzacoalcos, esto el 19 de julio en ese municipio. De acuerdo con las investigaciones, en las afueras de la clínica 36 del IMSS, en la colonia Manuel Ávila Camacho, Luis Alfredo habría disparado un arma de fuego contra la víctima provocándole la muerte. Ya el detenido fue puesto a disposición del juez de control, que lo requirió, y en audiencia inicial, además de vincularlo al proceso, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La Fiscalía del Estado continuó las investigaciones para localizar a un segundo implicado en este feminicidio, ya que de acuerdo con la información que se tiene, Luis Alfredo habría sido el autor material y recibió alguna cantidad de dinero por realizar o cometer este homicidio. Adelante. Sentencia de 50 años de prisión a Jonathan por trasacreditar su responsabilidad en el delito de secuestro express con fines de robo en agravio de tres tripulantes de un vehículo de carga, esto el 17 de octubre del año pasado, en Tecámac, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas circulaban en un vehículo que transportaba lácteos sobre la autopista México-Pachuca y a la altura de la colonia Ojo de Agua les fue bloqueado el paso por dos vehículos tripulados por varias personas, entre ellas el hoy sentenciado. Al detener la marcha, las tres personas amagaron a las víctimas con armas de fuego para robarle la mercancía con valor de 500 mil pesos. Jonathan obligó a las víctimas a abordar un vehículo y los mantuvo privados de su libertad mientras se realizaba, realizaban el robo del vehículo y la mercancía. Momentos después, Jonathan fue detenido en la colonia Héroes, quinta sección, en Ecatepec, por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, mientras viajaba en uno de los vehículos que fueron utilizados para cometer el delito. Adelante. Esta otra sentencia de 75 años, a Martín Heriberto, él de oficio enfermero, los 75 años son 60 por el delito de feminicidio, más 15 por el delito de violación, ambos cometidos en agravio de la doctora Ali Yacel, el 17 de septiembre del año 23, en San José del Cabo, Baja California Sur. De acuerdo con las investigaciones, el hoy sentenciado ingresó al domicilio de Ali Yacel, ubicado en la colonia Guaymitas, lugar donde cometió ambos delitos. Él era vecino y compañero de trabajo de Ali Yacel, en un hospital del IMSS en San José del Cabo. La causa de la muerte de la víctima fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Adelante. Esta sentencia es de prisión vitalicia contra José N. Alias 47, integrante del grupo delictivo La Familia Michoacana, tras acreditar su participación en una agresión registrada el 28 de octubre del 2018 en Almoloya de Alquisiras, en el Estado de México, en la que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México fallecieron y seis más resultaron lesionados por disparos de arma de fuego. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas viajaban a bordo de una unidad oficial a la altura de la Sexta Manzana, lugar donde realizaban un operativo para prevenir y detectar delitos ambientales. En algún momento de su patrullaje fueron agredidos por disparos de arma de fuego por el hoy sentenciado y otras personas más, provocando la muerte de cuatro policías y lesionando a seis más. Por estos mismos hechos ya han sido sentenciados igual a prisión vitalicia, tres agresores más. Adelante. Lamentablemente tenemos este homicidio del periodista Alejandro Martínez Nogués. La tarde del pasado domingo 4 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informa de que el reportero Alejandro Martínez Nogués, conocido como el hijo del llanero Zulitito, fue asesinado tras ser agredido con arma de fuego mientras circulaba a bordo de una patrulla de tránsito y policía vial sobre la carretera federal 45 en el tramo Villagrán Celaya. Dos escoltas del reportero que iban en la misma patrulla resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para atención médica. El hecho se registró cuando el reportero regresaba a descubrir un accidente vial en el municipio de Villagrán, momento en que personas armadas que se transportaban en una camioneta les dieron alcance y dispararon contra el vehículo que tenía asignado el reportero para su traslado y escolta. Ya por estos hechos, la Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación y asignó a un equipo forense y operativo para el esclarecimiento de los hechos y lograr la detención de los responsables. Adelante. En las estadísticas con este caso ya llevamos, lamentablemente, tres casos registrados en este año. Adelante. En jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos el día de hoy este caso. Aquí el favorecido es José Antonio N., exdirector general de Servicios Aéreos de la entonces Procuraduría General de la República. La jueza que favorece es Alejandra Domínguez Santos, quien el 14 de julio pasado dictó sentencia absolutoria en favor de José Antonio N., quien enfrentaba un proceso por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y fraude equiparado, derivado de haber celebrado en 2013 y 2015 dos contratos para la adquisición de aeronaves no tripuladas y drones por una cantidad superior a los 614 millones de pesos. La jueza ordenó el levantamiento de las medidas cautelares a las que se encontraba sujeto José Antonio, consistentes en presentación periódica mensual, exhibición de una garantía de un millón de pesos y prohibición de salir del país. La jueza consideró que la adquisición de las aeronaves estuvo justificada bajo la partida de gastos de seguridad pública y seguridad nacional. Sin embargo, en la audiencia la Fiscalía General de la República acreditó que en la adquisición no se justificaron los supuestos de urgencia, riesgo y confidencialidad que se pide en la ley, en la materia, en estos casos. Estos argumentos fueron desacreditados por la jueza Domínguez Santos. Por ello, la Fiscalía General de la República interpondrá recurso de apelación contra esta determinación y procederá penalmente contra la jueza por delitos contra la Administración de Justicia. ¿Sería cuanto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono al general secretario. Con permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de seguridad conjunto. Aquí tenemos los efectivos que están desplegados, que permanecieron desplegados en estos últimos 15 días que corresponde al informe. 232 mil 69 elementos entre Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. Aquí vemos en la lámina cómo la Guardia Nacional tiene mayores efectivos que las Fuerzas Armadas desplegadas, 118 mil 882 elementos de la Guardia Nacional desplegadas en el territorio nacional. Adelante, por favor. En cuanto a los aseguramientos de armas de fuego, en el periodo fueron 318 armas, para ser un total en la administración de 53 mil 35 armas de fuego de diferentes calibres aseguradas. Adelante, por favor. En Granadas, 12 Granadas aseguradas, para un total de tres mil 538 en la administración. Adelante, en cartuchos, 57 mil 577 cartuchos en estos 15 días de trabajo, para un total general de 19 millones 798 mil 30 cartuchos asegurados en la administración. Detenidos fueron 550 en el periodo, para un total de 89 mil 615. En vehículos asegurados, 446 vehículos asegurados por diferentes motivos, para hacer un total de 99 mil 172. En fentanilo se aseguraron dos kilogramos de fentanilo, ya sumado al total que se lleva en la administración, ocho mil 306.6 kilogramos. En metanfetaminas, 4 mil 192.5 kilogramos de metanfetaminas, para hacer un total de 731 mil 434.4 kilogramos de este enervante que ha sido asegurado. En cocaína, 2 mil 281.6 en el periodo del informe y en la administración, 227 mil 965.4 kilogramos de cocaína. En marihuana, 4 mil 816 kilogramos y llevamos un total de 784 mil 336.8 kilogramos de marihuana. Asegurada en heroína, 1.2 kilogramos, para el total de mil 615.9 kilogramos de este enervante. En goma de opio, 40 kilogramos, haciendo un total de mil 337.3 kilogramos de goma de opio. Se han asegurado 3.1 millones de pesos en estos 15 días de operaciones, para un total en la administración de 749.8 millones de pesos. Y en dólares americanos se aseguraron 802 mil 119 dólares en el periodo y el total de de la administración, 154.9 millones de dólares asegurados a la delincuencia. Se erradicaron 337 plantíos en 42.6 hectáreas de marihuana. Llevamos un total de 83 mil 176 plantíos en 11 mil 304.4 hectáreas. En Amapola, 455 plantíos, 45.5 hectáreas. En el total de la administración, 462 mil 838 plantíos, 66 mil 749.8 hectáreas. En lo que son laboratorios clandestinos de metanfetaminas, en estos 15 días se ubicaron nueve laboratorios, fueron destruidos, se aseguró en esos laboratorios 2.2 toneladas de metanfetaminas, 27.74 toneladas de sustancias químicas. Con esto se evitó la producción de 20.14 toneladas de estas enervantes aproximadamente. Y en la administración llevamos dos mil 575 laboratorios que han sido detectados y desarticulados y asegurados en metanfetaminas 696.97 toneladas y en sustancias químicas tres mil 659.6 toneladas. Y el cálculo que se hace de esto que se evitó, de que se produjera son ocho mil 710.11 toneladas de estos enervantes químicos. Adelante, por favor. En el combate al mercado ilícito de combustible se recuperaron 652 mil 771 litros y llevamos recuperado en la administración 68 millones 788 mil 45 litros de combustible. Sobre apoyos que brinda la Guardia Nacional en el ámbito de seguridad, en las aduanas cuenta con cuatro mil 444 efectivos, da seguridad a las 21 aduanas fronterizas y 11 interiores. En aeropuertos y aeródromos con dos mil 979 efectivos, tiene presencia en 73 aeropuertos y 27 aeródromos, realizando en estos 15 días mil 615 operaciones de revisión. Y en traslados de internos se realizaron 18 traslados, 22 internos que fueron cambiados de penal, empleando mil 471 elementos. Adelante, por favor. Este es el esfuerzo nacional, los resultados importantes que se tienen con todas las instancias de seguridad. La Guardia Nacional continúa con un 47 por ciento de todos los resultados. Si aquí resaltarán detenidos de 89 mil 615, que sean personas detenidas en la administración, la Guardia tiene el 43 por ciento de estas detenciones, el 38 mil 150, el resto las demás instancias. Sobre la afectación a grupos delictivos, empleando la inteligencia del Estado mexicano, en estos 15 días se afectaron a cuatro grupos delictivos, fueron detenidos 43 personas. Estas 43 personas son 23 del cártel del Pacífico, esto fue el aseguramiento en Chiapas, la detención, perdón, el cártel del Noreste, 12 personas, cinco en Tamaulipas y siete en Nuevo León. Del cártel Nuevo Imperio, aquí en la Ciudad de México, fueron cuatro, y del cártel Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, fueron cuatro personas. Cedo la palabra a la secretaria de Seguridad. Con su permiso, presidente. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como primera secretaria de Seguridad de México, tengo la convicción personal de trabajar a favor de la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Desde el primer día que asumimos esta responsabilidad, hemos realizado diferentes acciones con buenos resultados. Uno, se trata de la creación del Gabinete de Género con el objetivo de diseñar y ejecutar políticas públicas en la materia en el ámbito de seguridad. Esto nos ha permitido articular los esfuerzos de las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad locales y con todos los secretarios y secretarias de los estados para la implementación de diversos protocolos, como cuáles, que están aprobados además por el Consejo Nacional de Seguridad. El Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención de Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, también el Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante casos de violencia contra las mujeres y feminicidio, también el modelo integral para la sanción de las violencias contra las mujeres, así como el proceso de revisión y judicialización de las carpetas de investigación de los delitos de feminicidio y de homicidios contra mujeres. Otro tema es la impartición de capacitaciones mensuales sobre perspectiva de género a las 32 secretarías técnicas estatales y a las 266 mesas de construcción de paz y seguridad regionales. Esto se hace con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, también de la CONAVIM, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, en este caso de la Fiscalía de Derechos Humanos, así como también del INEGI. Esto nos ha ayudado mucho toda esta coordinación, colaboración. Además, en estas mesas donde participan las instancias de las mujeres de los estados y municipios, se generaron acuerdos para prevenir y atender de manera focalizada los casos de violencias contra mujeres y niñas. También otro especial gusto que nos da es el impulso a las redes de mujeres constructoras de paz, las MUCPAs, con casi 19 mil mujeres que fomentan la participación en la resolución de los conflictos y la promoción de la cultura de paz desde el ámbito comunitario. Otro es la capacitación a los primeros respondientes en protocolos de atención para proteger a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y así asegurar el acceso a la justicia. En coordinación con autoridades locales también se fortaleció la estrategia de seguridad en 15 municipios, sobre todo dándole impulso a aquellas colonias en donde aún permanecen muchas de los delitos que tienen que ver con violencia en contra de las mujeres y las niñas. En ellos se concentran la mayor incidencia de feminicidios, de homicidios, de mujeres, de lesiones a mujeres, así como violaciones y violencia familiar en el país. Aquí se concentra alrededor del 40 a 50 por ciento de la violencia feminicida y es en donde más hemos estado ahí presentes con muchas de las acciones, de las actividades de la secretaría y de otras instancias. En estas zonas, con el trabajo de las unidades y órganos administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se impulsaron diferentes actividades en coordinación con los estados y los municipios, lo que permitió la atención de 925 mil 187 mujeres y niñas, estudiantes, docentes, tutores y población en general, a los cuales se les dan talleres, cursos, ferias y recuperación de espacios públicos, precisamente para hablar sobre los derechos de las mujeres y sobre los temas que tienen que ver con la prevención de estos delitos. Aquí también se capacitó a 28 mil 603 servidores públicos y se profesionalizó a 20 mil 731 policías en los últimos 15 meses y con toda la capacitación anterior, esto representa el 42 por ciento del Estado de Fuerza Estatal y Municipal, en conjunto casi de los 300 mil policías, llevamos más de la mitad capacitada en materia de género. Seis. También en conjunto con la CONAVIM, fortalecimos los centros de justicia para las mujeres en estados y municipios, sobre todo con recursos que tienen que ver con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Aquellos municipios, aquellos estados que tienen especial preocupación para la atención de esta problemática, pues apoyan el que los centros de justicia lleven directamente recursos hacia ellos. Siete. También se fomentó el uso de la tecnología para prevenir delitos cibernéticos relacionados con violencia de género y así contribuir en la búsqueda de mujeres no localizadas. Otro importante para nosotros es la creación de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso y Feminicidio. Este grupo de trabajo es el que el general Bucio aquí presenta, la detenciones de feminicidas de la CONAO, quien apoya a las fiscalías estatales para evitar la impunidad de quienes cometieron delitos como feminicidio, violencia familiar o violaciones. Y a la fecha hay una gran cantidad de órdenes de aprehensión y cateos y capacitación para todo lo que tiene que ver con la violencia feminicida. Todas estas acciones que hemos señalado han permitido que el feminicidio a nivel nacional se redujera 35.6 por ciento a junio de 2024, en comparación con diciembre de 2018. Sabemos que aún hay camino por recorrer. Por eso proponemos, uno, homologar el tipo penal de feminicidio en todas las entidades, ya que actualmente cada una define de manera distinta este delito y aplica penas diversas. Dos, hay que continuar con las campañas de prevención dirigidas a las familias para evitar la violencia contra las mujeres y las niñas en todos los espacios laborales, en los espacios académicos. Hay que erradicar la misoginia, el machismo y fomentar la cultura del respeto a los derechos de las mujeres. Otro, pues hay que seguir trabajando alrededor del programa de cuidados y se tiene que seguir trabajando porque México es un país cuidador en las familias. Eso es lo que hoy les quisiéramos presentar, señor presidente. Bueno, pues vamos. Quedó pendiente Rocío Méndez. Buenos días. En principio, si pudiera rogarle a sus funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública que nos aclaren qué pasa con el secuestro de la expresidenta de Angamacutiro, si tuvieran algún detalle al respecto. Y también esto que seguramente habrá escuchado, secretaria, por parte de defensores de infancia que estiman que unos 250 mil niños, niñas, incluyendo adolescentes entre 12 y 17 años, pudieran estar en riesgo de algún tipo de explotación, tanto de trata como de narcotráfico por parte de cárteles. Y a usted, presidente, si nos pudiera, por favor, detallar qué va a pasar el próximo viernes. La matutina sería aquí o en dónde, pensando en su agenda. Y también cómo van las gestiones al respecto de la solicitud a Ecuador para poder dar condiciones diferentes a Jorge Iglesias. Gracias. Sobre la presidenta municipal de Angamacutiro. Esta privación de la libertad ocurrió en el municipio de Angamacutiro. La fiscalía ya está realizando las investigaciones. Ayer por la noche todavía, en la consulta que hicimos a la fiscalía, mantiene la investigación, no nos dio algún avance, pero está trabajando en esta privación de la libertad, que es ella y una persona más que la acompañaba en ese momento. Señoría, ¿cuánto? Sí, nosotros vamos a estar pendientes también con la parte de lo que corresponde a la fiscalía antisecuestros, con las unidades antisecuestros para darle seguimiento, como es reciente, pero vamos a estar apoyando, como lo hacemos en otros casos, cuando somos requeridos. Pero en este caso que usted señala, también podríamos hacerlo. La parte de lo que se refiere, si hay un peligro latente, en la otra pregunta, a que niños y jóvenes puedan estar en riesgo ante la atracción que puedan tener hacia el crimen organizado. Y si hay un riesgo latente en aquellas zonas en donde hay trasiego de drogas en nuestro país. Pero por eso hemos estado trabajando. Y la parte de todo lo que se relaciona con trata, hay una mesa encabezada por la Secretaría de Gobernación, en donde se ven uno a uno los problemas en los estados, en aquellas entidades donde persiste este tema. Entonces, vamos a seguir trabajando y para darle datos precisos, le podría esta tarde hacerle una información de este tema, precisamente para exponerle ahí cuántos delitos se han cometido y sobre todo de lo que usted pregunta, de jóvenes, sobre el tema de trata, de qué estamos hablando. Pero lo que sí le puedo decir, que en la última reunión se vio claramente también que ese delito, como otros en el país, han ido a la baja. Sin embargo, la parte de lo que no se ha resuelto y que persiste, pues merece de todas maneras atención de todas las autoridades. Si gusta, pues esta tarde le puedo dar una tarjeta con cada una, digamos, de aquellas entidades en donde persiste el problema. De acuerdo. Bueno, acerca de la conferencia del viernes se va a celebrar aquí y luego vamos a tener un recorrido, una gira en compañía de la presidenta electa. Vamos a visitar cuatro estados, ya nada más nos faltan dos fines de semana, este y el siguiente. Y ya concluimos la visita a los 32 estados, las 32 entidades federativas. Acerca de la solicitud de asilo del expresidente de Ecuador, nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo, es parte de nuestra tradición en materia de política exterior, proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo. Siempre se ha hecho. Y al mismo tiempo, pues se tiene una denuncia contra el gobierno de Ecuador por la violación a nuestra soberanía al irrumpir en nuestra embajada, en Quito. Es muy lamentable que todavía la Corte de Justicia Internacional no resuelva que hace poco, no sé si esto sea real, habían dado como fecha para iniciar el proceso el año próximo. Imagínense, son de estos organismos de la ONU que deben de renovarse. La ONU misma, ¿de qué sirve todo ese pandamiaje? No hay burocrático de aparatos, de oficinas, con diplomáticos de todo tipo que cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos del mundo si no hay, en este caso, justicia rápida y esperita. está la ONU en una profunda crisis, está nada más ahí de adorno, de florero, un aparato burocrático oneroso, ineficiente, que no ayuda a evitar el que se violen los derechos humanos, del que se evite la confrontación política entre estados, la violencia, las guerras, nada. Entonces, esa es la respuesta. Adelante. Presidente, buen día. Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle sobre el tema de Ismael Elmayo Zambada. En Estados Unidos, bueno, pues ya tienen en sus manos a un narcotraficante que tiene, pudiera tener información, tal vez el que más pudiera tener información de los entramados al interior de los grupos criminales en nuestro país, de las entrañas que pudiera haber. Incluso se habla de que pudiera tener hasta información de todo lo que se maneja al interior de otros grupos criminales, por lo cual, bueno, pues considerarían que el que colabore como testigo protegido pudiera ser de mucha ayuda para lo que tiene que ver con México. Un poco también de lo que se recordaba en este recuento que hace también Proceso, Jesús Esquivel, el periodista que está en Estados Unidos, habla de lo que se dijo en otros juicios como en el del Chapo, donde también ha habido testimonios como el de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo de Ismael Zambada, quien daba pistas desde entonces de que agentes de la DEA y bueno, agentes en general en Estados Unidos del Departamento de Justicia tuvieron contactos con el propio Mayo desde hace unos años y que pudiera dar la pista de que pudo haber sido pactado. Eso, bueno, como usted ha mencionado, no se ha dado información porque lo que ellos dicen en Estados Unidos es que, bueno, se esperarían a que se llegue al juicio para evitar que se entorpezca pues como tal el procedimiento en contra de este narcotraficante. Van a revelar más detalles, no sé si en un principio les han dado algún dato más en torno a esta situación de cómo se dio la captura, en torno a si en efecto tiene pues este antecedente de las declaraciones que se dieron entre los propios capos al colaborar también con el gobierno de Estados Unidos para tener pues beneficios a cambio. Y bueno, pues también ya nos decían ustedes, bueno, aquí en el gobierno federal que si algo están seguros es que México, es de que México no participó en esta captura, al menos en la doble captura que se dio hace unos días. Y yo quisiera preguntarle, presidente, nos decían también que no había un operativo. En ese sentido, porque si en México se tienen algunas órdenes de aprehensión en contra de uno de ellos, no se tenía un operativo para la captura, si es parte de la estrategia el no montar pues los operativos que vayan contra las cabezas, en un principio, ¿cuál sería la respuesta en ese sentido? Bueno, nosotros, como se ha informado hace un momento, constantemente estamos combatiendo el narcotráfico. Se acaba de informar y lo hacemos cada 15 días, informamos y todos los días se detienen a personas vinculadas con bandas de narcotraficantes y se destruyen laboratorios. Constantemente estamos en eso y no se protege a nadie. Ya no es el tiempo en que se protegía desde el gobierno a las bandas de narcotraficantes. Cuando se llegó a el extremo de que el secretario de Seguridad Pública protegía a una de las bandas del narcotráfico, eso ya no tiene que ver con la nueva administración, con el nuevo gobierno. Nosotros hemos pintado la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. no hay vínculos, no hay relaciones de complicidad con nadie, como era antes. En este caso en especial el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación. cuando menos con uno de los dos personajes. Con Joaquín Guzmán López. Joaquín Guzmán López. Eso fue lo que nos informaron y no ha habido más información. Estamos esperando que nos informen de lo que estamos seguros es de que no intervinieron las Fuerzas Armadas de México, que esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades del gobierno de Estados Unidos y estas personas. En este sentido, justo lo que usted mencionaba, entonces no se tenía como tal una, a pesar de que había órdenes de aprehensión en contra, al menos de alguno de ellos, el gobierno mexicano no había emprendido un proceso de captura o de operativo para capturarlo. ¿Por qué no fue así, presidente? Siempre se detiene a narcotraficantes. Pero en el caso de a lo mejor de las cabezas, yo se lo pregunto porque también usted ha mencionado que una de las grandes preocupaciones que ha tenido su gobierno es que al menos en el sexenio usted no se llevaran a cabo masacres y precisamente como vimos en algún momento cuando lo de Ovidio, esto responde al objetivo, o sea, de evitar que se desate la violencia, por eso es que no van tras los grandes capos, porque esto pudiera representar masacres en el país. es que son concepciones distintas. No se tolera ninguna práctica ilícita, pero se busca que no haya violencia, que se atiendan las causas que provocan la inseguridad y la violencia. Es una concepción distinta. Hay quienes no coinciden con nosotros aquí en México, pero sobre todo en Estados Unidos, porque se apuesta más a detener a los capos, a los jefes y se olvidan de atender las causas. Por ejemplo, como todos sabemos y lo expreso con respeto, el principal problema en Estados Unidos es el consumo de drogas. Es un consumo exagerado de drogas. Es el país que más consume drogas en el mundo. que más demanda de droga genera. Entonces, nosotros somos vecinos y no sólo de México se mandan las drogas a Estados Unidos, de todo el mundo. pero también con todo respeto en Estados Unidos no se están atendiendo las causas del porqué de ese consumo exagerado. ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque lamentablemente los que fallecen por el consumo de droga la mayoría son jóvenes. Estamos hablando de 100 mil jóvenes nada más por consumo de fentanilo al año para tener una idea. Aún cuando Estados Unidos tiene tres veces más población que México, cerca de tres veces más, aquí por consumo de droga fallecen alrededor de 600 personas al año y allá 100 mil por fentanilo. Entonces, puede ser que desaparezca el fentanilo como ha sucedido en la historia y va a empezar a venderse otra droga igual o más dañina que el fentanilo que es una droga terrible que en seis meses acaba con la vida de una persona y lo mismo se detiene al señor Zambada pero si no se atiende ese consumo y si no nosotros damos opciones a los jóvenes para que no sean enganchados y no sean utilizados en las bandas de narcotraficantes pues no vamos a enfrentar el problema hay que atender las causas entonces nosotros estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte de manera humanitaria más que nada estamos en el combate al narcotráfico y lo vamos a seguir haciendo para apoyar a nuestros vecinos y amigos de Estados Unidos consideraría entonces que aún con capturas espectaculares no van a resolver el problema de no en tu revista cuando estaba don julio porque ahora ya tu revista anda en otras cosas ahí hay una entrevista de don julio al señor zambada y ahí está la respuesta cuando don julio le pregunta oiga y no teme que lo detengan no porque no falta siempre un traidor algo así palabras más palabras menos sería bueno ponerla y lo otro y este y se va a acabar se va a acabar este el narcotráfico la respuesta es mientras haya consumo va a continuar nada más que también esto hay mucha hipocresía y no se habla con claridad y también autoritarismo porque para los conservadores todo se resuelve con el uso de la fuerza con cárceles con amenazas de mano dura con leyes más severas con detención de capos no la paz la tranquilidad son frutos de la justicia entonces hay que ver qué está sucediendo en Estados Unidos porque los jóvenes optan por la droga que no habrá un problema social familiar un vacío una falta de atención a los jóvenes porque escapar con la droga en búsqueda de la felicidad que les produce infelicidad porque lo de la droga es una felicidad transitoria para tratar de enfrentar un mal un vacío la falta de amor entonces que no se puede atender eso nosotros y qué bueno que estamos tratando el tema aquí porque esto nos debe de llevar a seguir consolidando fortaleciendo nuestros valores culturales morales espirituales por eso los clasistas los racistas independientemente de que discriminan muestran muestran que no tienen idea de la importancia de las culturas originarias de nuestro país entonces cuando dicen naco que viene de totonaco es una expresión despectiva a una cultura bueno por los totonacos y por los mayas y por los nahuas y antes por los olmecas es que nuestra sociedad no está descompuesta nuestra población no tiene crisis familiar porque tenemos esa herencia y es muy importante el que eso se tome en cuenta y también lo otro que no debe nada más buscarse lo material aquí tenemos en México donde hay más consumo y al mismo tiempo más violencia en Guanajuato uno de los estados con más prosperidad económica es de los estados en donde hay más consumo de droga y al mismo tiempo más homicidios entonces tenemos que procurar fortalecer valores y que no siga creciendo el consumo pero aquí está aquí donde le pregunto aquí lo que pasa si lo detienen o se entrega a donde están las preguntas donde sí un día decido entregarme al gobierno para que me fusile mi caso debe ser ejemplar un escarmiento para todos me fusilan y estalla la euforia pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió nada caído el capo el problema del narco envuelve a millones ¿cómo dominarlos? en cuanto a los capos encerrados muertos o extraditados sus reemplazos ya andan por ahí pero eso hay que atender las causas pero al otro día me acordaba no me acordaba yo de los muñecos estos que y es esqueletro trello la entonces esa mentalidad prevalece por eso se burlaban y se burlan cuando digo abrazos no balazos porque hay quienes tienen esa mentalidad autoritaria que piensan que todo lo van a resolver con la fuerza entonces nosotros hemos apostado por una política distinta que nos ha dado muy buenos resultados por ejemplo no se atendía a los jóvenes es una vergüenza que el rector Narro de la UNAM haya retomado o acuñado la frase de Ninis y todo el mundo se reía de manera burlona Nini para referirse a los jóvenes ni estudian ni trabajan Nini eso estaba en su apogeo en el sexenio pasado tratando a los jóvenes de manera discriminatoria despectiva sin hacer nada por los jóvenes y basta recordar un dato en cinco sexenios anteriores al nuestro destinaron a los jóvenes siete mil millones de pesos en nuestro gobierno sólo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 120 mil millones de pesos ¿para qué? para que el joven que no tiene trabajo ya no esté estudiando pueda ser contratado tener trabajo como aprendiz eso es atender las causas decidimos otorgar becas a todos los estudiantes de preparatoria del país a cinco millones que estudian en el nivel medio superior que tiene que ver con la adolescencia la edad más riesgosa para que con esas becas se evitara el abandono de la escuela la deserción y estamos terminando el gobierno y logramos disminuir el porcentaje de jóvenes que abandonaban la escuela y todo eso ayuda claro es un proceso lleva tiempo recuerdo que antes de que llegáramos al gobierno que yo planteaba esto y no sólo yo hasta estudiosos serios en Estados Unidos proponen que se atienda a las causas bueno me decían sí, 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 sí está muy bien pero eso lleva mucho tiempo pero qué cosas es lo que van a hacer pronto, pronto para detener la violencia para frenar la inseguridad pues vamos a atender las causas y al mismo tiempo vamos a procurar que no haya corrupción vamos a procurar que no se asocie la autoridad con la delincuencia vamos a procurar trabajar de manera coordinada porque antes no era así vamos a trabajar todos los días de lunes a viernes de seis a siete de la mañana se va a reunir el gabinete de seguridad vamos a crear la guardia nacional y todo lo que hemos hecho bueno nos ha dado resultado de ahí vamos avanzando pero justo ya para finalizar sobre este tema parte de lo que podría ayudar estas detenciones de Estados Unidos es para saber también quiénes en el gobierno estuvieron coludidos en anteriores administraciones o en las que fueran justo lo que se mencionaba es que ya teniendo a Zambada y a lo mejor si Genaro García Luna colabora pudiera dar nombres de los exfuncionarios que supieron porque pues lo que se cuestionaba un poco era decir si se tienen al capo de capos pues quién más está más arriba bueno pues pudiera haber incluso expresidentes es parte de lo que pudiera darse después de estos juicios sobre este caso presidente también nada más preguntar se dio información sobre un vuelo que se tuvo como estaban un tanto a ciegas por lo que no les daba a Estados Unidos ustedes obtuvieron información de aquí de México sin embargo se dieron datos de una aeronave de un piloto dieron el nombre en caso de que no tuviera nada que ver que pudiera apuntar así cómo se puede resarcir ese daño a la persona que exhibieron bueno tu primera pregunta desde luego si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas ayuda que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades que informen quienes los protegían todo esto va a ayudar mucho y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos como este transparentar todo eso ayuda muchísimo y tú otra pregunta es sobre la información que dieron en torno al vuelo ampliando vuelo piloto bueno se se dio esta información porque se tuvo en ese tiempo la información de parte de migración que coincidía con este sobre todo con el aeropuerto a donde llegó o donde llegaron estas personas pero ya ahora ya se tiene más información y lo que se busca es que tengamos toda la información pero entonces justo como no salió de ese lugar de donde decían Hermosillo sino de otro Sí se está ya hablando de otro sitio de otro lugar ya lo vamos a saber todo para que adelantamos vísperas o hacemos conjeturas mejor estamos solicitando información al gobierno de Estados Unidos ¿Cuáles han dado fecha? Todavía no todavía no no tenemos toda la información pero esperamos que la vamos a tener ¿Y sería hasta que inicie el juicio? porque pues todavía no creo pienso que antes vamos a tener información sobre todo de lo relacionado con la detención y el traslado ¿Y el nombre del piloto que dieron si pues ya tiene información de que pues no no tuvo nada que ver qué pasa? Parece que no parece que no pero vamos a esperarnos a tener toda la información En otro tema presidente al hablar usted ha hablado en varias ocasiones de lo que sucedió en el sureste mexicano en torno a personas que aprovecharon muchas de las oportunidades que se dieron para adquirir terrenos en auténticos paraísos en esa región entre algunos abusos que usted ha mencionado pues es la venta de terrenos de hectáreas a pues precios irrisorios en muchos de los casos de quienes han apoderado de esta tierra no nada más extranjeros sino también nacionales Hay algunos de estos casos que se mencionan bueno pues se tiene información en torno a la familia del director general de la CFE Manuel Batlet quien bueno pues se ha beneficiado de algunas de estas maniobras que han tenido gobiernos locales en torno a la asignación o incluso enajenación o otro tipo de maniobras para dar terrenos a personas que se benefician y que bueno pues no pagan o precios muy reducidos o incluso cero pesos por algunas de las hectáreas esto pues de algunos años para acá e incluso todavía en los últimos las propiedades entre el hijo y la pareja de Manuel Batlet bueno pues ya al menos en esta región en lo último que se sabe suman 164 hectáreas tienen predios en zonas de lujo en algunos casos como le mencionaban no les costó en otros pues pues precios muy muy por debajo de lo que cuesta ya ahora el metro cuadrado ya en la zona de al menos en Cancún Playa del Carmen Puerto Morelos y Tulum por ejemplo en algunos de los casos en 2019 se habla de que Abdalá adquirió un departamento en el condominio La Privada en la zona residencial de Tulum de acuerdo con el registro público de la propiedad pagó dos millones y medio por pues un número importante de hectáreas en este sentido pues sabemos que eso no es lo que cuestan las incluso las hectáreas o los inmuebles en zonas como esa y sabemos también que bueno pues vienen beneficios importantes con la construcción del Tren Maya una obra por supuesto aparte y que en esa zona al menos el Parque del Jaguar habrá como muchos beneficios en este sentido también bueno pues importante mencionar por ejemplo en el caso de Puerto Morelos es donde no se pagó pues ni un peso incluso por 3.9 hectáreas incluso hasta en algunos casos se les ayudó a pagar algunos de los trámites que se tienen otra zona por ejemplo también se habla en San José Textel que son 159 hectáreas con un costo de casi 24 millones y medio es decir unos 15 pesos el metro cuadrado que fue lo que le costó esto bueno en un trámite en una maniobra que tuvo León Manuel Bartlett con una de sus constructoras es decir tienen varios de los beneficios y bueno pues sabemos esto se dio después de un largo litigio en el que por una una persona la anterior dueña no pudo pagar un crédito que tenía ellos aprovecharon este tipo de maniobras es decir presidente yo quisiera preguntarle si se analiza este entramado sobre todo porque ha sido una denuncia recurrente de usted en torno a personas que se han beneficiado de esto sobre todo en el sureste mexicano cuando compraron a precios pues muy bajos y pues ahora sabemos que cuestan demasiado dinero y que incluso se pueden beneficiar de las mismas personas que viven ahí y que pues viven en cierto grado de pobreza ¿qué va a pasar con este tipo de situaciones presidente sabemos que si bien a lo mejor puede decir no es directamente el director es la familia pues que se han beneficiado ese tipo de cosas además de contratos ¿va a analizar ese tipo de asuntos? ¿le parece correcto que sea así? No siempre nosotros hemos denunciado todo ese tipo de operaciones fraudulentas siempre lo hemos denunciado se robaron los gobernantes anteriores de Quintana Roo y eso sería buen tema para proceso la investigación el fideicomiso de Xeljá se lo robaron estamos hablando de miles de hectáreas hagan la investigación cuando Fox vendieron como a cinco o diez minutos del aeropuerto internacional vendieron como seiscientas hectáreas de manglares a siete pesos no sé si a siete o a setenta pesos creo que a setenta el metro cuadrado lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra eso tampoco proceso se ocupó y no tengo información sobre lo que planteas lo que sí sostengo que hay de parte de proceso una intención de desacreditar y de calumniar al licenciado Bartlett y al gobierno que yo represento basta con ver la portada de proceso sobre lo que estás hablando porque dan la impresión de que el Tren Maya lo hicimos para favorecer a la familia del licenciado Bartlett es como cuando este Carmen Aristegui otra paladina de la libertad dio a conocer que el programa Sembrando Vida lo habíamos implementado para que se cultivara cacao para la chocolatera que tienen mis hijos aquí está el paraíso de los Bartlett en la ruta del Tren Maya o sea es como cuando este premio Nobel de periodismo Tim Golden pone en su portada porque a ver ¿qué tiene que ver el Tren Maya? Bueno pues permíteme es periodismo tendencioso y es lamentable que el proceso ya se convirtió en un pasquín inmundo al servicio del conservadurismo a ver si está las ocho columnas del periódico del New York Times no del otro del Till Golden cuando puso con signos de interrogación a ver si la gente porque ¿qué tiene que ver el Tren Maya? ¿se le pudo dejar el paraíso de los Bartlett en Cancún o en Quintana Roo? Pero era mancharnos o tratar de involucrarnos y ese es el periodismo mafioso del proceso con todo respeto a don Julio En realidad Bartlett lo que tiene información que tiene que ver Bartlett también no es que como tal se haya hecho por supuesto el Tren Maya para favorecer evidentemente no en realidad parte del pues como sabemos toda la trayectoria que ha tenido Bartlett por muchos años por ejemplo en el PRI pues tuvo Pero el Tren Maya se empezó a construir hace cuatro o cinco años De información en torno a que en el sureste iba a haber pues en algún momento por supuesto desarrollo de algún plan que nunca se llevó a cabo como en este gobierno pero que desde 2012 sí se tenía como empezar a planificar el crecimiento en lugares como precisamente el sureste mexicano ni va a ser una zona que por supuesto se estaba desarrollando es un poco también lo que usted ha mencionado en torno a la especulación además entonces quisiera preguntarle presidente independientemente de lo que menciona eso exime a la familia de tener este tipo gracias a maniobras ese tipo de predios costosísimos ahora de la familia de lo personal pero ustedes no tratan así el caso incluso si hubiese corrupción como todos los ciudadanos tenemos la obligación de denunciarlo y hay que ir a la fiscalía y presentar una denuncia pero no calumniar con estos no es que son datos del registro público la propiedad no es que se haya imaginado pero entonces solicitar a la fiscalía que haga una investigación para ver si hay un conflicto de intereses entre la familia del licenciado Bartel y él en este caso como servidor público ¿lo haría usted con los elementos que se están aportando? sí que lo haga la fiscalía pero no ese es el propósito es una campaña el universal lo saca en la misma información la misma investigación es reforma es universal es lo mismo es como lo que decía yo ayer que me faltó y aprovecho de una vez para decirlo porque le pedían 200 millones a Rocío Anale en Televisa porque tenían un paquete de información sobre la refinería que miren arranca dos bocas al 50% bueno pues de esa refinería y como no les dio los 200 millones se le fueron con todo y hay constancia de lo que estoy diciendo antes de la elección incluso llegaron a crear un ambiente desde luego arriba de que se iba a perder Veracruz o mejor dicho que Rocío Anale y el movimiento a favor de la transformación iba a perder Veracruz poco lo que hacían no este se reunían los del bloque conservador con los empresarios les mostraban encuestas en donde ya estaban empatados y que hacía falta nada más el último jalón y que cooperaran y les quitaban dinero los timaron pues este que debería a Claudio X. González informar cuánto recibió así como por oficio se debe de pedir a la fiscalía que aclare lo de la familia Bartlett con la información de ustedes así también por oficio Claudio X. González debería decir cuánto dinero recibió de quién para la campaña este pero también el Universal que eso pasó ayer nada más hablé de una televisora pero el Universal participó también en la campaña en contra de Rocío y eran ocho columnas antes de las elecciones a ver si encuentran una entonces ya basta de ese periodismo mafioso este calumniador chantajista un periodismo este que actúa por consigna que actúa de manera mercenaria aquí está miren el premio nacional no premio mundial del periodismo premio Nobel el Pulitzer dos veces fíjense cómo manejó su información los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador pero resulta que de manera truculenta porque pertenecen a Lampa del periodismo le pone signos de interrogación pero díganme si esto no es calumnioso pero bueno qué bien que están haciendo esas investigaciones y adelante si hay elementos este y los tiene que seguir de oficio la fiscalía que actúe y ahí la llevan va muy bien procesos así presidente en un último perdón en un último tema lo que tiene que ver con Ayotzinapa nada más toda esta información en torno a lo que se ha dicho aquí en contra de organizaciones del país y también internacionales que apuntan a que quieren socavar una institución tan importante para el país como es el ejército mexicano en especial parte de lo que se ha conocido en un informe militar desde 2016 conocido como el análisis de los factores internos y externos que influyeron en la actuación del GIEI y su impacto con el ejército es decir desde el sexenio pasado se hablaba ya de este tipo de narrativa quisiera preguntarle presidente si en ese sentido usted de alguna manera ha tenido una especie de sugerencias por parte del ejército para hablar en torno a qué es lo que ellos consideran que están haciendo organizaciones internacionales para afectar al ejército en torno al caso ayotzinapa es decir una narrativa que usted retoma del ejército desde 2000 que ellos tenían desde 2016 y ahora la repite constantemente para que se tenga la idea de lo que el ejército cree que está pasando con las organizaciones internacionales de hecho en algún punto ellos ya mencionaban que Estados Unidos eran los que estaban interesados e incluso a usted lo mencionaban como parte del riesgo que pudiera haber para socavar precisamente este tipo de instituciones con los discursos que se tenían cuando el inicio de las investigaciones de Ayotzinapa Pues ya nosotros hemos hablado bastante de esto lo cierto es que antes las agencias y el gobierno de Estados Unidos actuaban sin recato alguno en nuestro país no respetaban nuestra independencia nuestra soberanía y nosotros lo que hemos planteado es cooperación pero con respeto a la soberanía y llegaron a sostener de que no confiaban en el ejército y pues había injerencia de organismos internacionales en nuestro país y se puso orden en eso básicamente ¿Se sostiene aún con lo que pasó por ejemplo con la última captura? Claro que sí México es un país independiente soberano no somos colonia de ningún país extranjero y estamos ayudando en el combate al narcotráfico porque somos vecinos amigos y sobre todo por razones humanitarias porque ellos tienen un problema grave yo les podría decir podría sostener que ese es el principal problema de Estados Unidos no fue lo que sucedió ayer o lo que pueda pasar con crisis económicas o financieras eso lo pueden superar relativamente fácil pero la crisis de consumo de droga en Estados Unidos es algo muy grave y ojalá y lo atiendan y que no sea nada más un tema de campaña y mucho menos que sea tema de campaña para culparnos a nosotros pero sí vamos a seguir cooperando trabajando de manera conjunta pero con independencia y de acuerdo con nuestra política es lo mismo que sucede en materia de política económica nosotros ya no seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional ni nos imponen la agenda los organismos financieros internacionales como era antes eso duró pues tres décadas más de 30 años desde el extranjero nos mandaban las recetas de lo que tenía que hacer el gobierno en materia económica y siempre para favorecer a una minoría en contra de la mayoría de los mexicanos entonces eso ya no existe eso es lamentablemente una historia amarga que nos dañó muchísimo lo mismo en materia de seguridad ya no está el plan Mérida desde hace poco además que ustedes padecen no ustedes los dueños de los medios y los directivos padecen de amnesia pero ¿qué era lo que hacían las agencias de Estados Unidos en México en materia de seguridad en vez de ayudar al desarrollo atender las causas del problema de la violencia traían helicópteros para llevar a cabo masacres armamentos bueno llegaron a aplicar el operativo ese rápido y furioso se pusieron de acuerdo los gobiernos para introducir armas de contrabando a México y como fueron asesinados mexicanos y estadounidenses por ese fallido plan en vez de hacer una investigación a fondo y castigar a los responsables como estaban involucrados personajes de arriba le dieron carpetazo al asunto eso ya no pero y en el caso Ayotzinapa presidente el discurso que tiene ahora era un tanto distinto cuando era candidato ¿cambió a su gerencia del ejército? no, no, no yo soy independiente yo nada más tengo un amo que es el pueblo de México y yo no puedo mentir y no puedo robar y no puedo traicionar al pueblo ¿cómo voy a mentir diciendo sin las pruebas hasta ahora de que fue el ejército el que desapareció a los jóvenes de Ayotzinapa si no tengo las pruebas si no existen las pruebas pues no hemos podido contar con las pruebas pero ya ustedes ya lo convirtieron en consigna porque precisamente la entrevista de la señora Anabel Hernández acusando al ejército sin pruebas se publicó en proceso y fue igual que ahora desde 2016 escribió su libro y su libro tenía un capítulo fue el ejército y no hay ninguna prueba bueno la señora repito escribe un libro en contra mía que publica 15 días antes de las elecciones igual que el premio Nobel de periodismo lo mismo con información de la DEA y no presenta una prueba una que eso no es periodismo mercenario eso no se le debe hacer a nadie a ningún ciudadano pero menos si no se tienen pruebas a quien representa a un país porque a nosotros nos tienen que respetar porque yo estoy aquí por decisión del pueblo yo tengo autoridad legal legítima a mí no me impusieron no soy calderón para no mencionar a otras personas somos distintos entonces no puedo agachar la cabeza no entonces sin ninguna prueba la señora se atreve a decir que me dieron dinero para la campaña en el 2006 y sale su libro y no sólo son las publicaciones de Tim Golden son también publicaciones en el New York Times y millones de mensajes en las redes sociales pagados porque todo eso cuesta mucho dinero entonces ya basta de ese periodismo ese periodismo mercenario y hay que denunciarlo cada vez más porque si son una rémora impiden que se purifique la vida pública del país no contribuyen a combatir la corrupción al contrario están del lado de los corruptos ¿quiénes aplauden un reportaje en contra de nosotros? Pues la minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que ahora están inconformes más desde hace dos meses que empezaron a creerse sus propias mentiras y sus propios prejuicios porque como son muy clasistas muy racistas nunca 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 entendieron y ojalá cambien de que todos los mexicanos tenemos derechos y que hay igualdad y que no hay mexicanos de primera y de segunda que los potentados son más que los humildes no vale lo mismo el voto de un multimillonario en una democracia que la de un campesino vale lo mismo el voto de un obrero que de un comentarista famoso de radio de televisión de un articulista de la prensa escrita vale lo mismo pues el derecho que tiene cualquier mexicano entonces eso les cuesta mucho ahora que Said lean el artículo de Said y lean la respuesta de Fabricio Mejía pero lo de Said es un ejemplo claro de la decadencia del conservadurismo es la decadencia del pensamiento conservador fíjese su razonamiento palabras más palabras menos este el pueblo no sabe decidir no sabe casi casi el pueblo es ignorante un poco lo de su colega este Sheridan que dice que el pueblo no es bueno ni es trabajador ni es responsable o sea es del mismo grupo que viene del finado paz con Krause pero en plena decadencia todo ese ese grupo pues dice el pueblo es tonto palabras más palabras menos dice cómo es que votaron por un proyecto que significa corrupción violencia y no sé qué otra cosa sí los engañaron yo le diría al maestro Sainte bueno y entonces si el pueblo de México está atrasado y es manipulable qué cosa fue lo que hicieron ustedes durante todo el tiempo que apoyaron el modelo neoliberal o neoporfirista si el resultado que deja ese modelo es un pueblo manipulable una sociedad atrasada ¿por qué no hacen la autocrítica? ¿de qué sirvió que Zahid apoyara a Fox y a Calderón y todas las privatizaciones la modernidad entre comillas del periodo neoliberal si el resultado es que millones de mexicanos son como niños entonces ¿cuál es el legado que dejó el modelo que ellos defendían o cómo medimos el avance o el atraso en una sociedad no es con la actitud y con los hechos del pueblo con los cambios de mentalidad pero no es lamentable que después de tanto tiempo lleguen a esas conclusiones ¿por qué votaron así? así se llama y aquí explica pero cualquier cosa ¿cuál? Sí, la tres el paternalismo genera agradecimiento filial el populismo dadivoso que apapacha claro a los votantes con esto y con aquello genera votos si los de votos si los opositores prometieran a los votantes voy a darle lo mismo o más que Morena muchos votantes pensarían más vale malo por conocido que bueno por conocer son ni siquiera argumentos sino dichos anacrónicos pues miren donde los narcos intervinieron en la votación seguramente fue contra Sochi que fue valiente y hasta temeraria al anunciar que iba contra ellos lamentable la decadencia del pensamiento conservador y al mismo tiempo me alegra mucho el que están surgiendo jóvenes pon algo de Fabriz nada más una una respuesta una este pero no sólo es Fabricio están surgiendo muchos jóvenes mujeres jóvenes recuerdo que Ciro Gómez Leiva para justificar ¿no? de que estábamos mal y él queriendo ser objetivo decía nuestra generación ha resultado un fracaso no ha aportado nada todavía hasta hace poco imagínense la alegría que me produce el que nuestra generación nos tardamos ¿no? pero hayamos participado en nuestra generación a un cambio como no se veía en mucho tiempo o sea al final nuestro legado la aportación de millones de mexicanos es histórica es una transformación profunda o sea que sí se pudo ¿y qué dice por ejemplo Fabrizio? primero ah dice 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 Said la violencia la corrupción y la ineptitud de ese sexenio hacía esperar un voto de castigo no una ovación claro este ¿en dónde? ¿en qué sector? ¿en qué clase social? pues arriba tenía que haber voto de castigo no una ovación pero el señor no se dio por enterado le voy a tener que mandar avisar con un telegrama de que ahora el pueblo es actor es protagonista en la transformación de México porque no lo notaron no se dieron cuenta de esos reacomodos no percibieron el empoderamiento del pueblo y nunca aunque digan lo contrario porque simulan mucho han querido la aplicación en nuestro país de un verdadero sistema democrático no quieren kratos sin demos poder sin pueblo entonces no se dieron cuenta de que ahora sí es demos y kratos poder y pueblo pueblo y poder y entonces dice el autor que firma Said no reconoce los avances contra la corrupción y la inseguridad y da un dato uno el índice de percepción de inseguridad del Inegi claro que puede decir Said es que la percepción tiene que ver con la manipulación mide que si en 2018 el 74% de los mexicanos se sentía inseguro para 2023 ya había bajado al 59% o que transparencia internacional nos consideraba menos corruptos como país pero eso no son argumentos este de ah esa es buenísima si dice fíjense la la decadencia y es con todo respeto un hombre mayor y sabiondo para los conservadores algunas encuestas indicaban que ganaría Claudia con una ventaja sobre Xochitl que parecía disminuir hacia el empate una sola encuesta ahora o más aún la derrota de Claudia la inesperada ventaja de 32% que obtuvo Claudia en las urnas fue superior a la que obtenía en las encuestas no es cierto este había varias encuestas que daban esa ventaja es sorprendente implica que millones de votantes cambiaron de opinión a última hora no cometió ningún error garrafal Xochitl en los últimos días fue algo bastante parejo su planteamiento o sea o que a la hora a última hora o que muchos entrevistados ocultaron su preferencia por la candidata oficial sí aquí dice Fabricio aquí hay dos cosas que decir primero ingeniero que saíte es ingeniero como Krause su fuente solo puede ser Masik Kohler es encuestadora porque 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 jamás en ninguna encuesta seria hubo ningún empate entre Xochitl y la actual presidenta de México para las encuestas serias los votantes ya habían decidido por quién votar en un 80% para mayo desde mayo en las encuestas además no es posible eso que de la noche a la mañana cambien millones como él dice todo lo que hubiese pasado una cosa así excepcional nadie cambió de opinión como dice pero hay un dato relevante en efecto hubo mucha gente que dijo que iba a votar por Xochitl y que a la mera hora no lo hizo tenía 33% en las encuestas y no pasó del 27% en la elección quizás se debe a que existió mucha presión en ciertos ámbitos laborales para decir que no se iba a votar por el obradorismo sí eso también que existió trabajadores me consta que en el 2006 los Coppel también ahora mandaron una carta a sus trabajadores diciéndole en el 2006 me consta de que iba a ser una desgracia si ganábamos y que se iban a quedar sin trabajo o algo así sí y qué hizo la gente este pues se quedó callada si le preguntaba sí por por Xochitl pero a la hora de la bora pues el voto es libre es secreto y les dijeron toma tu champotón precisamente por el ninguneo el querer menospreciar al pueblo pues eso es lo que está pasando adelante gracias presidente buenos días Alejandro Cabral de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de Política de Rock and Roll Radio en el Homocillo Sonora las coincidencias son interesantes porque casi no vengo para esta conferencia y me toca coincidir en un día importante para mí importante para los honorenses se cumplen diez años del derrame de tóxicos en el río Sonora y tal vez deberíamos de decirle el derrame de uno de los derrames deberíamos de decir porque cuando se realizó ese derrame fuimos a entrevistar a la gente del río Sonora y nos platicaban con fechas de cuando el río se puso amarillo de cuando el río se puso rojo de los distintos derrames que ha habido en la historia por el mismo Grupo México a mí me tocó hacer dos recorridos completos entrevistando personas en los días posteriores nos enteramos tres días después fuimos a platicar con la población y hasta el día de hoy diez años después hay gente de los distintos ocho municipios del río Sonora que tiene que beber agua y lavar y usar el agua purificada importada de fuera de su pueblo porque el agua que tienen ahí enseguida corriendo enseguida de sus casas no sirve esto afectó principalmente a las mujeres lo sabemos que son quienes hacen las labores del hogar quienes tenían que ir a carrear agua en esos días afectó al turismo que estaba levantando en la zona a la exportación del ajo bueno mil cosas afectaron nos tocó documentar la supuesta limpieza del río Sonora que no fue tal tenían a los trabajadores sin expertos sin equipo de seguridad cuando los entrevistamos les decíamos que están usando para medir hasta dónde sacar la tierra ahí donde se ve donde se ve manchado hasta ahí vamos a sacar como si los tóxicos no penetraran en la tierra como si no dejaran de verse en algún momento estaban con palas y carretillas sacando la tierra hasta donde consideraban hasta donde el ojo les daba así se hizo la limpieza que no fue tal pero que Grupo México presumió en su cadena de cines cada que íbamos a sentarnos a ver una película nos decían todo lo bien que habían hecho por esas comunidades y que debían sentirse agradecidas de tener al Grupo México ahí porque les estaba cambiando la vida para bien hay ocho municipios involucrados en este derrame declarados como en zona de riesgo de peligro creo que falta el noveno que es Hermosillo porque el agua termina llegando a Hermosillo pero nunca se declaró porque el río se detiene antes en la presa al día de hoy faltan muchas cosas hoy hay un evento grande en mi ciudad en Hermosillo para visibilizar esto en los pueblos lo van a recordar ayer se hizo un festival en un festival cultural y posiblemente es lo único que nos queda ahorita a los ciudadanos el recuerdo el hacer eventos para que no se nos olvide pero faltan muchas cosas por hacer yo le expongo esto como se dieron las cosas sabemos que hay un plan sabemos que hay muchas cosas pero no quiero introducir mucho en eso más bien quisiera que usted nos dijera en qué va el asunto del río Sonora y qué nos puede decir a 10 años bueno primero que pues eran los tiempos en que mandaban los poderosos los oligarcas ellos tenían el gobierno un poco antes sucedió lo de pasta de concho y también el gobierno no hizo nada y muchas otras cosas era la época del auge de la política neoliberal neoporfirista mandaba un pequeño grupo y este por eso pues no hicieron nada o este simularon y quedó pendiente de ese tema nosotros hemos reabierto el caso ya se tiene un dictamen que se presentó está en las redes sociales y se está pidiendo que la empresa se haga cargo de los daños y se está planteando que se resuelve el problema de la contaminación del agua esto lo está viendo la Secretaría de Gobernación y hay reuniones constantes permanentes pero ya se publicó hace como cuatro meses el dictamen acerca de los daños que se mantienen y que afectan a la población en aquel entonces cuando estábamos un grupo de periodistas recorriendo el río sonora muchos periodistas nacionales internacionales que nos pidieron que los guiáramos también recuerdo a una periodista extranjera que que había cubierto algunas cuestiones de tóxicos y nos decía lo primero que tiene que hacer el gobierno aquí es construir un hospital contra el cáncer porque viene un problema de cáncer en la región tremendo lo que se hizo fue una clínica en Ures la promesa de una clínica en Ures que quedó en obra negra la última vez que fui yo a reportear que fue hace unos meses estaba una yegua embarazada pastando ahí en el pasto inmenso del edificio abandonado aún hoy no se ha terminado ese hospital un hospital para la sierra que tenga que ver con algo oncológico no sé si eso está previsto también en el plan si se está viendo de manera integral a mí me gustaría que informara Luisa María sobre esto a ver si lo hacemos esta semana para que les informen cómo van qué avances hay y otro asunto no le voy a negar que hace meses que tengo la pregunta dándome vueltas en la cabeza porque usted ha hablado mucho de la ONU de que es un florero y los organismos internacionales no sólo la ONU sino muchos de ellos que sirven para poco o para nada y al mismo tiempo muchas páginas de la prensa y muchos líderes mundiales lo consideran a usted una voz importante en el concierto de las naciones el mundo ha volteado a ver al presidente mexicano y ha volteado a ver a México usted dijo muchas veces que la mejor política exterior es la interior y eso lo ha demostrado pero yo me pregunto por qué no haber ido a la ONU a decirles esto tiene pensado antes de terminar su mandato ir a algún organismo internacional sabemos que lo dicen las conferencias de prensa y las conferencias la ven pero decirles ahí en su territorio esto es lo que México piensa esto es lo que México propone porque también tenía usted un plan lo recuerdo que en algún momento lo dijo de cómo dinamizar estos organismos tiene pensado hacer algún alguna visita algún organismo ya no ya no voy a salir no este y además ya fui pero no a la ONU al consejo de seguridad de la ONU y llevé un planteamiento y está yo creo que en las redes y hablé con claridad sobre la ONU y de los problemas del mundo que afectan a millones de seres humanos hablé de que hay mil millones de personas en el mundo que sobreviven con un dólar diario y además hice un planteamiento para que los multimillonarios aportaran una cantidad para ellos mínima de sus riquezas y se constituyera una bolsa para garantizar la alimentación de la gente más pobre en el mundo hice el planteamiento ni siquiera lo pasaron a al consejo a la asamblea general luego ahí propusimos lo de una vacuna cuando este la pandemia crear un fondo para que no se acapararan las vacunas fue una propuesta nuestra se aprobó resultó que empezó a funcionar ese organismo se empezó a aportar recursos incluso por adelantado y no cumplieron no cumplieron o sea fueron los que tardaron más en entregar las vacunas porque siguieron dándole preferencia a los países más fuertes las potencias y estaba afectando mucho la pandemia y los países del mundo la mitad de los países del mundo no tenían vacunas yo recuerdo que nosotros aquí apoyamos como a cinco diez países me acuerdo que enviamos vacunas hasta Paraguay en solidaridad y ese fondo nunca funcionó por poner estos ejemplos si hemos hecho propuestas pero tiene que llevarse a cabo una reforma en la ONU porque la verdad no hacen nada relatores para todo y muy acomodaticios por lo general mucha gente de derecha conservadora que no le tiene amor al pueblo pero que ganan muy bien mucho muy bien uno de esos relatores de la ONU el relator de la ONU en México debe estar ganando el doble de lo que yo gano entonces que hace enviar un reporte como también las organizaciones no gubernamentales que fue otro invento del periodo neoliberal la llamada sociedad civil viven también de las aportaciones de gobiernos extranjeros pues ahí se aplauden se alimentan se nutren mutuamente entonces todo eso tiene que cambiar en México y en el mundo en México está cambiando y va a seguir cambiando yo por eso también trato el tema de las organizaciones de derechos humanos de medio ambiente de este la defensa de la diversidad sexual todos 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 estos temas porque creo que todo esto también fue alentado en el momento en que se impuso con más fuerza la política neoliberal en el mundo para que se desviara la atención y que cada quien se ocupara de un asunto sectorial gremial pero que no atendiéramos lo relacionado con la distribución de la riqueza con la situación de los pobres con el saqueo de los recursos naturales y nos entretuvieron con eso y desde luego que todo es importante todo pero lo más importante es transformar no se puede este llevar a cabo un cambio profundo para que no se violen los derechos humanos si se tiene un gobierno autoritario quien es el principal violador de los derechos humanos pues el estado autoritario si no se tiene un estado autoritario si se tiene un estado democrático pues no hay violación de derechos humanos luego entonces que es lo que se tiene que hacer que es lo primero luchar en contra de los estados autoritarios no estar creando solo organismos para la defensa de los derechos humanos y lo siguiente es el cambio cultural que se nos toca a todos nosotros como periodistas nos toca especialmente y en ese sentido presidente le debo confesar que durante seis años sabiendo que venía un cambio que había un espíritu transformador no sólo en el gobierno sino en distintas instancias tocamos puertas arrastramos mucho el lápiz tuvimos muchas reuniones pero no logramos cambiar la ley de telecomunicaciones y radiodifusión hubo alianzas con diputadas diputados pero no logramos tener esa coincidencia incluso la misma secretaria de gobernación en algún momento nos ayudó a pensar en una estrategia y no la pudimos realizar hoy en día tenemos buen diálogo con legisladoras legisladores entrantes lo digo aquí abiertamente sabiendo que esta es una tribuna que ven para recordarles que estamos en esa lucha y que vamos a seguir tocando las puertas para cambiar la ley de telecomunicaciones que nos permita a las radios comunitarias fortalecernos para tener más herramientas para apoyar esta transformación este cambio cultural que es tan necesario cada quien lo hacemos de nuestra manera pero creemos que necesitamos no estar pensando en cómo pagar el recibo de la luz sino estar pensando en cómo hacer periodismo de verdad y en este sentido si le quisiera pedir un exhorto de su parte en esta conferencia porque la ley de telecomunicaciones que tenemos nos brinda un pedacito de financiamiento por parte de la publicidad gubernamental el uno por ciento eso quiere decir que el noventa y nueve queda en el resto de los medios pero únicamente para el gobierno federal cámara de diputados cámara de senadores poder judicial no han querido dar ese porcentaje pero tampoco lo han hecho los gobernadores las gobernadoras porque dicen que la ley no los obliga sino que les dice podrán hacerlo sabemos que usted tiene mucha influencia con los gobiernos estatales y tal vez antes de que se vaya que les que les dé un exhorto tal vez desde aquí que se aviencen que se apoye a los medios verdaderamente independientes de comunicación que ya basta de estar apoyando a las grandes empresas de información y de manipulación que han dominado en nuestro país y que ahora que están las redes sociales y que hay estos medios alternativos pues hay que apoyarlos yo celebro mucho que se va a tener el viernes ¿no? 31 el foro 30 30 30 y 31 pero aquí vamos a estar ese encuentro para fortalecer a los medios independientes alternativos va a ayudar mucho porque esto se tiene que replicar en el mundo si no van a seguir imponiéndose los potentados y hay que aprovechar las nuevas tecnologías para que se informe para que se siga despertando conciencias más que nada informando yo no diría orientar concientizar informar es que no hay información la esconden ¿qué información puede haber en el universal? con esto que estamos viendo por cierto pongan el universal este no el puede ser el de hoy puede ser cualquiera pero el el de Nale sí porque es el mismo miren Rocío Nale amasa en cinco años fortuna inmobiliaria estos fueron bien atendidos por los políticos corruptos de Veracruz los verdaderos corruptos de Veracruz y no tengo duda porque sí les platiqué que después del 2006 me distancié o nos distanciamos con Ili Ortiz Francisco a mi amigo Ili Ortiz entonces él pues apoyó el fraude electoral y a partir de entonces todo en contra de nosotros pues no existíamos y ya como en el 18 desde el 6 al 18 sin relaciones como 10 años de repente con un amigo común me manda decir que quería reunirse conmigo porque quería platicar y me ofrece disculpas esto como en el 16 más o menos 2016 en casa de un amigo y le digo no hombre así es esto aunque no quiera ver visiones que no salga de noche este pues yo estoy luchando por una causa y sé que tengo que pagar una cuota de humillación pero no dejo de luchar porque la causa vale mucho la pena es la transformación del país y ya no pero yo voy a ayudar no pues ojalá no se informe de lo que hacemos como al mes por eso no sé si es 18 o 12 pero como al mes de esa plática de reconciliación surge un asunto en Veracruz en donde a una diputada de sí me acuerdo su nombre porque sí es bíblico Eva le dan un dinero la filman en un hotel a ver cuándo fue eso y estaba Yunes creo que era gobernador o estaba de candidato o alguna cosa y la señora había estado en un acto conmigo en Las Chuapas Veracruz y se había tomado una foto conmigo abrazada y agarran la foto y luego las fotos donde le están dando el dinero y una campaña desatada fue no sé si el 12 o el 18 17 17 sí sí fue antes de la elección y por qué por el dinero por ese poderoso caballero don dinero entonces ya la reconciliación ya no lo volvió a buscar ya no se dio ya no se dio y desde entonces ya no nos volvimos a ver pero tampoco es mi enemigo yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos pero sí yo pienso que ya basta de ese periodismo mercenario que le ha hecho mucho daño mucho 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 daño a nuestro país entonces por eso lo de Rocío pues hay también así como el señor Zahid decían que se iba a perder ganó Rocío con 27 puntos de ventaja 27 puntos de ventaja y todavía hay quienes no lo creen todavía no y a nivel nacional lo mismo hablan hasta de el uso o sea que usamos la inteligencia artificial como Zahid que los hipnotizamos a millones adelante presidente buenos días pedro vellica en el periódico universal presidente preguntarle cuál es el balance que tenía de la jornada ayer de los mercados del llamado lunes negro cuál es el balance de la situación aquí en México por estos hechos en materia bueno nosotros hemos resistido no sé cómo usted ahora el peso ponlo nosotros pasamos la prueba este porque fue una crisis mundial en las finanzas se cayeron las monedas en todos lados las bolsas en todos lados y este en el caso de nosotros estamos 19 1932 para tener una una idea de cómo estamos a ver si tenemos la de el mundo cómo está el peso con relación al mundo estábamos en primer lugar seis años casi seis años como la moneda más fuerte con relación al dólar el peso y con esto nos caímos al segundo lugar en el mundo o sea aún con esto este se apreció pero todavía hay este un incremento del cinco por ciento o sea no hay devaluación como todos los demás sólo dos países en el mundo y estábamos arriba del franco suizo estábamos nosotros en diez y ellos estaban como en seis entonces ¿por qué no pones la gráfica de las devaluaciones en México? Nosotros nos faltan creo que cuarenta días para terminar más o menos cuarenta y tres entonces es muy probable que lleguemos al último día de gobierno sin devaluación y esto no se había visto desde mil novecientos setenta desde hace más de cincuenta años miren lo que se devaluó con Miguel de la Madrid el peso creo que 4 mil por ciento la devaluación con Salinas cuarenta y nueve por ciento con Sevilla gran tecnócrata este sí de los de arriba ciento setenta y dos por ciento de devaluación ya con Fox menos quince por ciento con Calderón veinte por ciento con Peña cuarenta y tres por ciento de devaluación sí es que este este es este es anterior pero tenemos cinco arriba este se ha apreciado el peso entonces si llegamos a finales de septiembre sin caernos pues va a ser histórico como muchas otras cosas que son históricas inversión extranjera este reservas del Banco de México incremento al salario desempleo es el más bajo en décadas y así en muchas otras cosas presidente como segunda pregunta ayer Claudia nada más que también hay que tener cuidado esta crisis se produjo en Estados Unidos y luego en Japón y este y hay que tener cuidado porque ya son avisos de que la economía mundial no anda bien sobre todo de las potencias y hay que estar muy pendientes nosotros soportamos aguantamos porque no tenemos una deuda inmanejable cuidamos no endeudarnos está muy bien la recaudación tenemos tenemos una economía fuerte pero es un mundo interrelacionado nosotros estamos muy integrados ya a la economía de Estados Unidos entonces no es que surgió allá esta crisis por el anuncio del aumento en el desempleo sino que se corre desde luego nos afecta a nosotros y a todo el mundo ojalá y esto no pase que no haya más crisis en Estados Unidos ni en ningún lugar presidente ayer Claudia Sheinbaum virtual presidente electa se reunió con diversos gobernadores entre ellas destacó la figura de Maru Campos la gobernadora de Chihuahua que ha tenido diferencias con su gobierno ella hablaba de que son tiempos de reconciliación en esta gira que va a ser este fin de semana planea que lo acompañe que esté presente en los actos que realiza en el estado vamos a un asunto de el seguro social básicamente es un asunto de supervisión básicamente entonces no se prevé que se puedan reunir en la entidad no se prevé que se puedan reunir en la entidad no presidente siguiendo el tema de salud hace unos días se dio a conocer una auditoría que hizo el año el año pasado VIRMEX una auditoría externa que ordenó este este organismo en donde señala que por una deficiencia una deficiente control de calidad en la en productos caducos medicamentos se tuvieron que gastar más de mil millones en la destrucción de estos medicamentos cuál es la situación que guarda VIRMEX en el tema de los medicamentos bien 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 lo que pasa que ahí también ustedes ahí en el universal como otros Lore de Mola todos los que vendían medicinas antes al gobierno no quieren que cambien las condiciones y desde que me acuerdo siempre lo universal ha estado en contra de todo lo que hacemos en materia de salud no no estoy enterado de que haya problemas en VIRMEX está mejorando el abasto de medicamentos en todo el país y los martes aquí informamos el próximo martes van a estar los de salud y les informamos sobre el abasto de medicamentos pero está bien vamos muy bien bien y de buenas y vámonos a desayunar cuando usted se refiere al pacto o bueno a las pláticas se refería solamente a Joaquín Guzmán o a los dos a los dos capos la información que le ha dado no la que la que tenemos es de uno ¿qué sería Juan Guzmán si nos puede decir este el hijo Guzmán Guzmán López del mayo no le han informado nada no lo que nos informaron fue de Guzmán López o sea es que tenían ellos este ¿por qué no explicas? o sea tenían pláticas con él y que este de repente este no sólo llegó Guzmán López sino llegó este el señor Zambad Zambad mejor uno consulta ¿verdad? no es que ese es de lo mejor que hay como servidora pública pero en este asunto lo que queremos aunque ustedes además lo hacen de manera legítima es su trabajo de ustedes ustedes son mirones profesionales quieren más información nosotros tenemos que cuidar hasta tener información oficial porque es un asunto delicado imagínense ustedes si no es delicado que como aquí se dijo estamos hablando de uno de los grupos de más fama tradición y actividad ilícita durante mucho tiempo entonces nosotros no queremos que una decisión que se tomó en este sentido este acuerdo o no acuerdo nos vaya a generar un conflicto interno mayor nosotros tenemos que cuidar sobre todo la vida de los mexicanos de todos los mexicanos de todos entonces no queremos especular sino vamos a actuar a partir de la información entonces pues ya lo dijo no de lo que te informaron a ti oficialmente y hasta donde tenemos información de acuerdo presidente la parte de lo que corresponde de lo que aquí ya se ha informado es que en Estados Unidos hubo un acuerdo entre las personas que están digamos en reclusión con las personas que están libres y hubo un acuerdo entre ellos para la entrega respectiva para que fueran entregarse a Estados Unidos y pues básicamente en eso consiste y todo lo demás que se ha dado que es público que así han sido digamos las condiciones y que fueron capturados en Estados Unidos sin la intervención de México a nosotros nos importa mucho recalcar esa parte decir en qué si participamos y en qué no y seguimos con Estados Unidos como aquí se ha presentado cada 15 días la serie de extradiciones que se han hecho en cumplimiento con nuestros acuerdos pero sobre todo con el trabajo que hay diariamente de las Fuerzas Armadas de la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de la Marina de la Guardia Nacional de todo el Gabinete de Seguridad incluyendo a Relaciones Exteriores y a Gobernación por supuesto y que entre todos hacen toda la colaboración en relación con las materias de seguridad de migración y otras con el gobierno de Estados Unidos entonces cuando haya más información aparte de la que han dado que sí han estado proporcionando información pero aún creemos que es pues que no es el total de información que nosotros quisiéramos como aquí lo ha dicho el presidente entonces esperamos que pronto que a final de la semana tendremos ya un reporte completo de las autoridades de Estados Unidos pues porque hemos estado trabajando bien en colaboración con ellos y pues no queremos tampoco tanta información sino lo relativo a la llegada del vuelo a la llegada de esta entrega o captura pero de manera oficial eso es lo que queremos el acuerdo se refiere a los hermanos Ovidio y Joaquín gracias o sea Chavo Guzmán estaría pactando